¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí Arturo. Hoy tenemos con nosotros a la Asus VivoBook, una laptop portátil, ligera, liviana, pero también poderosa porque tenemos al procesador Ryzen 5500U dentro, así que vamos a darle un vistazo. Interrumpo brevemente este video para invitarte a suscribirte al canal que siempre estamos viendo pruebas de productos, reseñas, tips y mucho más. Suscríbete y bienvenido a la comunidad. Primero lo primero, vamos a proceder al unboxing de esta laptop. Tenemos como les dije, un procesador Ryzen 5 5500U, también tenemos 512 GB de almacenamiento en una pantalla de 14 pulgadas. Vamos a poner unboxing, acá pueden ver cómo se abre la caja en busca de lo increíble de un Asus. Y vamos a ver a la laptop, aquí adentro, viene bien envuelta. Y vamos a ver, está bien simpática y bastante ligera, creo que es 1.4 kg si mal no recuerdo. Vamos a sacar este sticker por acá. Y vamos a ver, ustedes y yo vamos a verlo por primera vez. Ahí la tienen. Está muy simpática con la laptop, vean. Súper ligera, súper liviana. Acá vean el diseño de la laptop en sí, la vamos a dejar encendiendo momentáneamente. Y vamos a ver qué más viene en la caja. Tenemos aquí, por supuesto, algunos manuales adicionales. Por aquí tenemos el cargador. Uy, me encanta porque es un cargador súper compacto, como pueden ver aquí. Muy fácil de llevar con nosotros. A veces hay unas laptops que son bastante ligeras, bastante livianas, pero que tienen un cargador gigantesco. Acá la combinación de laptop y cargador me parecen bastante razonables, bastante ligeras. Con eso terminamos el unboxing, ahora vamos a ponerla a prueba. Algo que salta a la vista inmediatamente es lo portátil y liviana que es. Lo cual, en mi opinión, lo hace ideal para estudiantes universitarios, estudiantes escolares que están buscando una alternativa súper compacta, súper liviana. Nuevamente les digo que está entre unos 1.4 kilogramos aproximadamente y la pantalla de 14 pulgadas. Me parece que es el tamaño ideal porque nos permite mostrar una resolución como Full HD a un 125% de magnificación y todo se ve muy nítido, muy claro como pueden ver en este instante. El trackpad también es muy intuitivo, muy fácil de navegar por todos los menús. Tenemos un botón o un lector de huellas dactilares en la parte de aquí. Ahora como procesador principal tenemos al Ryzen 5 5500U que me parece ideal para este tipo de laptops, computadoras que son ultra portátiles, muy fáciles de llevar a todos lados, que también priorizan el tema de batería y también, por supuesto, portabilidad. Creo que es una laptop que está pensada para el usuario común y que necesita hacer todo tipo de cosas, navegar por la web, usar programas de ofimática, incluso he estado editando video en DaVinci Resolve. Ustedes saben que ese programa es bastante pesadito, pero pude editar videos en Full HD, incluso 4K a 30 cuadros por segundo, 8 bits, si ustedes saben a lo que me refiero. Pero, por supuesto, 4K a 60 footage en 10 bits es un poquito muy complicado para un procesador que está pensado más, como les digo, para tareas comunes. Esto solamente para demostrar que también es una laptop que les va a permitir crear contenido para redes sociales, para YouTube, siempre y cuando sepan, por supuesto, y estén conscientes de las limitaciones, pero Full HD, 4K a 30, no tuve ningún problema en DaVinci Resolve. Lo mismo de la edición se aplica para juegos. Si quieren jugar Dota 2, Counter Strike, Overwatch, otros juegos competitivos, no van a tener ningún inconveniente. Valorant también corre sin problemas. Warzone, siempre y cuando lo jueguen en Low o Medium. Y también juegos un poquito más pesados, como Genshin Impact, van a correr gracias a los Radeon Graphics que tenemos en esta laptop, los gráficos integrados de AMD que son bastante buenos, pero nuevamente, siempre teniendo en cuenta las expectativas. No podemos esperar un performance de una laptop gamer, que usualmente pesa muchísimo más, el triple, en algo también compacto. Esta es una laptop, nuevamente, para un estudiante, para una persona universitaria, para un profesor, incluso que está buscando una laptop que les permita trabajar todo el día con Teams, con programas de videoconferencias, tener múltiples ventanas abiertas de Chrome, etc. Para ese tipo de cosas, esta laptop me parece muy, muy buena. Tampoco nos olvidemos del tema de puertos, acá tenemos un HDMI tamaño completo, el puerto de carga para poder cargar la laptop, que ya les mostré que el Power Supply o el adaptador es bastante pequeño. Tenemos también un puerto USB tamaño completo de alta velocidad, un USB-C, un puerto de audífonos y acá, al otro lado, tenemos dos puertos más, si no me equivoco, sí, dos puertos más USB de tamaño regular, el USB-A. Y sí, un lector de tarjetas microSD. Así que tenemos puertos para todo tipo de uso, para todo tipo de necesidades, lo cual es algo siempre bastante ventajoso, porque no tenemos que estar comprando adaptadores adicionales, ¿no? El hecho de que haya un microSD incorporado, digamos, en la laptop es un punto a favor, en mi opinión. Y bueno amigos, esta es la Asus VivoBook. Como les digo, me parece una laptop muy práctica para estudiantes, para personas que necesitan una opción más portátil, más liviana. Ahora que vamos a empezar nuevamente con el tema de clases presenciales, es importante tener algo que podamos llevar con nosotros en la mochila, que no sea muy grande, no sea muy aparatoso para poder meterlo fácilmente en todos lados. Yo creo que la VivoBook cumple con esto de acá. Buen rendimiento, gran nivel de portabilidad, liviana y por supuesto con la suficiente potencia de batería para durarnos todo el día. Bueno amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que este video les haya sido de utilidad. No se olviden de dejar su like por ahí, comenteselo y compartanlo con sus amigos. Y ya nos estamos viendo muy próximamente. Yo soy Arturo, chao. ¡Suscríbete al canal!